Con la finalidad de informar a la ciudadanía acerca de los beneficios que traerá al Estado el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca realizó el coloquio Retos y Oportunidades al Turismo en Oaxaca. Esta conferencia fue impartida por los encargados de los Centros de Convenciones de León, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Puebla. Con toda la cadena de valor, con todos los prestadores de servicio de la ciudad de Oaxaca, todos los beneficios, los retos y las oportunidades que trae el atender al turismo de reuniones. El venir a platicar y a compartir la experiencia que tenemos en ciudades que ya se dedican desde hace buen tiempo a esto, la experiencia exitosa que se ha dado en algunos de nuestras sedes, de los que participamos el día de hoy. Con mucho gusto venir a opinar sobre el éxito que tendrá Oaxaca cuando tengan su Centro de Convenciones. Asimismo, se abordaron temas como casos de éxito de Centros de Convenciones y Destinos en México, un centro de convenciones como herramienta de trabajo, profesionalización y certificación, visión del futuro y trabajo en equipo. Por su parte, el director del Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, expresó que Oaxaca cuenta con lo necesario para convertirse en la sede preferida del turismo de reuniones debido a su extensa gama cultural, gastronómica y su riqueza natural. Es una tontería pensar que los únicos beneficiados son los hoteleros, como el gasto que se da en un congreso o convención, la hotelería cuando mucho está llevándose alrededor del 18%, entonces todavía queda un 82% que se desparrama en otro tipo de negocios. En este coloquio participaron prestadores de servicios turísticos en el estado de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Desde MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.